¿Realmente se puede arreglar la defensa de un auto con ramen o maruchan o pasta de fideos? En este episodio lo que vamos a hacer es hacer la prueba entre arreglar un hoyo en la defensa con ramen y con el método convencional. ¡Bienvenidos a este nuevo episodio de EFC Autos! ¡Bienvenidos a EFC Autos! Son mentiras, vamos a hacerlo ya de hoy en adelante nomás en español con subtítulos. Por cierto, muchísimas gracias a todos ustedes los que comentaron en el episodio anterior. En un mundo donde en el internet se dice que las personas hablan de forma desagradable, ustedes dieron todo lo contrario. Mis respetos, realmente familia, ustedes se vieron geniales en todos sus comentarios. No podíamos haber pedido mejor, mejor audiencia que ustedes. Ahora sí, en este episodio lo que sí vamos a ver es si realmente se puede arreglar con maruchan o con ramen una defensa de carro y también vamos a hacer la prueba con el método convencional para ver si realmente funciona bien. Vamos a hacer pruebas de dureza y vamos a hacer también pruebas de acabado, de pintura. Ahora, lo que yo iba a hacer es agarrar la defensa del Audi y hacerle un hoyo para hacer la prueba, pero producción me dijo que... Estás loco. Entonces lo que hice fue comprar una defensa, que en este caso agarré lo primero que encontré barato y esta defensa lo que vamos a hacer es hacerle un hoyo de este lado para trabajar con el ramen y vamos a hacerle un hoyo también de este lado en la misma altura para trabajar con el método convencional. Bueno, la defensa en sí está muy dañada, está sobrepintada y está mal puesta. Además tiene diferentes tipos de quebraduras, entonces lo que voy a hacer yo para efectos de este video es voy a medir un área, voy a seleccionar un área para trabajar en ambos lados con el ramen, con el convencional y no la voy a pintar completamente en este momento porque como les digo vamos a hacer diferentes videos de diferentes formas de reparación de defensa o de fascia de un auto. Entonces lo que voy a hacer ahorita, en esta parte ya está lijado, en esta parte no. Lo que voy a hacer ahorita es dividir ahorita con cinta aquí, con cinta aquí y además voy a hacer los agujeros. Pues empezaré con los agujeros primero. Para hacer los agujeros voy a utilizar un sincero y un martillo a ver si se puede hacer el agujero de esta manera y si no lo que voy a hacer es taladrar el área para poder hacer los agujeros de manera muy similar para que se haga la prueba exacta entre lo que es la maruchan y el método convencional de arreglar una defensa rota y para poder hacer las pruebas correspondientes. Entonces vamos a empezar, vamos a cuidar la maruchan. Vamos a tratar de hacerle un hoyo aquí. No se puede, vamos a hacerle el hoyo de otra manera. Ya ven por qué les comenté que no lo hicieran arcar. Digo, está buena la idea de haber comprado uno de segunda, pero si se lo hubiéramos hecho al lado. Nomás para ustedes, para el video. Ahí vengo. Vamos a intentar con un cuchillo. Ahí va. Con cuidado. Un poco más grande, ¿no? Yo creo que sí. Un poquito. ¿Cómo la ves así? Bien. Perfecto. Entonces lo mismo aquí o lo vamos a hacer de aquel lado de allá. ¿Así? Sí. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es primero trabajar con el ramen. Este... Y lo que vimos en el video de la persona esta que hizo el... Que reparó si la fascia o la defensa con ramen. Es que ya tenía la defensa pegada al vehículo y por lo mismo, lo que es el fierro de soporte de la defensa, Estaba haciendo una especie como de base en la parte de atrás para poner los ramen. Entonces lo que voy a hacer yo, voy a poner algo atrás que funcione como base para ir acomodando los ramen. Digo, estoy tratando de imitar exactamente como lo hizo esta persona. Mismos pasos, mismo procedimiento. Uno, para ver si realmente funciona. Y dos, para ver si... Si realmente trabajaría bien, ¿no? O sea, si hacer esto realmente le quedaría... O sea, dejaría un buen acabado en un carro. Ok, entonces lo que hizo la persona esta fue agarrar la pasta y empezarla a echar aquí para rellenar el área. A ver si nos alcanza la pasta, nomás compré dos. Bueno, así y lo que hizo él fue ponerle pegamento líquido. Ok, y lo vamos a dejar secar. Quiero suponer que sí le hizo, ¿no? Y le voy a poner más sopita. Lo peor de todo es que se me antoje, güey. En lo que se está secando esta parte para ponerle más sopita. Para ponerle más ramen. Voy a empezar a trabajar en este lado. Lo que voy a hacer en este lado es simplemente ponerle cinta por la parte de atrás. Y taparlo... Taparlo al raso. Ok, esto lo vamos a dejar así. Ahora vamos para acá. La persona esta, el compadre este, utilizó una especie de espátula de fierro para empezar a remover los excesos. Y poder dejar al raso. Entonces vamos a hacer eso. Ok, y vamos a agregarle más pasta al área. ¿Cómo le hago? ¿Le hago más molida? No, no le digo. A ver. O sea, lo que yo creo es que el secreto aquí es que la cantidad de adhesivo que se le pone para... Y que quede bien relleno. Sí. Y para rellenarlo yo creo que es con el mismo polvo de la pasta. Vamos a echarle más. Ok, lo vamos a dejar secar y vamos para el otro lado. En este lado lo que voy a hacer es utilizar una lija de 150. Y voy a lijar todo el contorno donde voy a trabajar. Vamos a aquel lado de allá y ahorita vamos a trabajar en este. Este ya está pegando. Vamos a volver a hacer el proceso de la espátula. Voy a ponerle pasta molida aquí. Que no se me va a pegar en el dedo. A ver, voy a moler un poquito más de pasta. Pues ahí va. Lo hace ver bien fácil. Ahí va mejor, ¿verdad? Ok, entonces lo vamos a dejar así. Y ahorita volvemos a esta parte. En lo que se seca esta parte para seguir trabajando lo que vamos a hacer es empezar a rellenar ya esta parte de aquí del método convencional. Para poder rellenar esta parte vamos a utilizar resina de fibra de vidrio para tapar todo este hoyo. La diferencia entre un rellenador de carrocería y la resina de fibra de vidrio es que la resina de fibra de vidrio es elástica. Tiene un cierto nivel de elasticidad que si vuelves a tener un golpe en la fascia o en la defensa de tu vehículo. Esa elasticidad te va a permitir de que no se te vuelva a quebrar el área que estás reparando. Entonces lo que vamos a hacer aquí es poner un poco de resina. Es mucho. Con esto lo hacemos. Vamos a poner un poco de resina aquí. Vamos a poner el reactivador para que se endurezca la resina. Y vamos a cubrir toda esta área. Lo voy a poner bastante reactivo. No se debe de aplicar tanto pero quiero que se seque rápido. Ya que está listo lo voy a pasar por aquí encima. Y voy a cubrir el área. Se me está cayendo la defensa. Vamos a dejar así. Vamos a esperar a que seque. Mientras seca. Vamos a empezar a trabajar. En la sopita. O sea lo primero que quiero hacer es. Ahorita que seque esta parte. Y ya que secó lo voy a volver a nivelar. Este al parecer ya está duro. Ok. Voy a ponerle más pasta en estos hoyos de aquí. O le podemos poner lo que es el saborizante. En uno de los videos. Este compadre le puse un saborizante. Así como que para rellenar. Vamos a utilizar eso. A ver si nos caen los ojos. En estas partes de aquí. Mínimo huele bien esto. Lo vamos a dejar así. A que termine de secar. Después de esto. El compadre lo que hizo fue. Utilizar una lija. Vamos a lijar esta área. Vamos a ver como sigue esta parte de aquí. A esta parte de aquí todavía le hace falta. Vamos a esperar esto. Entonces vamos a esperar a que seque un poquito más esto. Y vamos a pasar la lija. Esta parte de aquí voy a utilizar una lija de 150. Que es bastante abrasiva para lijar. Pero lo que estaba viendo es de que si lo lijo. Me va a llevar bastante tiempo hacerlo. Ok. Ahí quedó este lado con la lija de 150. En el proceso le pusieron otras lijas en base con agua. Vamos a hacer lo mismo ahorita. Vamos a ver como está esta parte de aquí. Esta parte de aquí ya está endureciendo. Voy a lijar un poco esta área. Y voy a aplicar todavía más resina de fibra de vidrio. ¿Se rellena de la misma manera igual, por ejemplo, en un rayón? O en un, por ejemplo, como está aquí, por ejemplo. Bueno, esto es diferente, pero si estuviera cortado aquí, es un proceso relativamente similar, pero son diferentes pasos. Pero por eso no quiero pintar toda la defensa esta, para poder tener la opción de hacer diferentes videos. ¿Y para cuándo vas a terminar de hacer los otros rines? Después de ese video. No preguntar. En esta parte voy a utilizar una lija primero de 400 con algo de agua. Y después voy a aplicar, voy a lijar con una de 600 para hacerlo lo más liso posible. Vamos al área donde trabajamos con la fibra de vidrio. Esta ya está secando. Voy a utilizar una lija de 150 y la voy a poner lo más parejo posible. Ok, ahí quedó. Como un último paso, vamos a aplicar una lija de 1500 con agua. Para poder disolver lo más que podamos los rayones que tiene la defensa. Y vamos a empezar a trabajar de vuelta con lo que es la pasta. Entonces vamos a utilizar también una lija de... No vimos en el video que tipo de lija usaba, pero utilizaba lija con agua. Entonces vamos a utilizar una de 600 con agua. Y vamos a hacer lo mismo en aquel lado de allá. Ahora, no lo voy a dejar en la superficie completamente perfecta. Porque si bien, si queremos que se vea bien, obviamente. Ahorita estamos haciendo pruebas y no hemos terminado de trabajar en toda la defensa. Ya que vamos a trabajar en toda la defensa, vamos a dejar la superficie como debe de quedar. En lo que respecta a la pasta ramen, hasta ahí llegó la persona y empezó a aplicar pintura. Terminó de lijar con agua y empezó a aplicar la pintura. En este caso, en el método convencional, lo que voy a hacer yo es aplicar un poco de promotor de adherencia, primer. Voy a lijar el primer y luego aplicaría la pintura. Esos son dos pasos más que se hacen en el método convencional. Que en el caso de la pasta ramen, no se hizo en el video. Y de todos modos, al parecer le quedó muy bien. Así que vamos a hacer las pruebas. El promotor de adherencia se aplica una capa muy ligerita. Ya que pasaron los 5 minutos, ahora lo que voy a hacer es aplicar primer. Vamos a esperar unos 5 o 10 minutos. Voy a lijar con agua. Lo dejamos secar. Vamos a aplicar el transparente. Vámonos a aquella parte de allá. Esta parte de aquí yo estoy viendo diferencias ya en el acabado. Porque en el video que hicieron viral, no le aplicaron primer. Y aquí yo estoy viendo diferencias. Sin embargo, a la segunda capa sí se está viendo mejor. Lo vamos a dejar secar unos 10 o 15 minutos. Y vamos a aplicarle también transparente a este. Y ahora el transparente en esta parte. Ya que había sacado el transparente, ahora lo que voy a hacer es remover la cinta. Para poder ver las diferencias entre ambas partes. Esta es la parte que hicimos del método convencional. Esta es la parte que hicimos con la sopa. Sí hay diferencia, bastante diferencia. No sé si ustedes la puedan ver. Sí, sí la vemos. Digo, todavía lo puedo lijar con agua y con una lija de 1500 y 2000 y pulirlo. Pero para efectos de este video, creo que sí hay bastantes diferencias. Yo creo que para práctica, para algo de entretenimiento, usar la pasta está muy bien. Pero para ya un vehículo y hacerlo en serio para tu carro, yo creo que está mejor en el método convencional. Aunque este método es mucho más caro, obviamente que comprar pasta, ¿no? Pero pues ahí lo tienen, ya terminamos. Espero que les haya gustado este episodio. Si les gustó, por favor, suscríbanse. Ya se suscribieron, denle like, compártelo con sus amigos. Queremos crecer en esta familia que es FC Autos. Muchísimas gracias por ver nuestros videos. Y nos vemos a la próxima. ¿Y qué vas a hacer con la sopa? No, no.